Más de 2.700 municipios en alerta por el calor en Brasil. Media treintena de estados del sureste, centro-oeste y parte del norte del país, además de la capital Brasilia, enfrentan récords de calor. Muy malo, muy malo, mucho calor, un calor insoportable. Nunca había habido una ola de calor tan fuerte como la que hay ahora aquí en Brasilia. Las altas temperaturas están unos 5 grados Celsius por encima de las normales estacionales. En Río de Janeiro, el martes, el termómetro llegó a los 39 grados Celsius, pero la sensación térmica superó los 58 grados. Creo que es una consecuencia de la devastación ambiental, por políticas que no toman en cuenta el medio ambiente. Y es muy preocupante porque, por ejemplo, yo trabajo dentro de casa y en la oficina y siento mucho calor, pero pienso en las personas que no tienen una condición digna, que no tienen la comodidad de la temperatura en casa y en las personas que trabajan en la calle. El Ministerio de Sanidad ha lanzado una guía con 22 consejos y precauciones para afrontar los días calurosos. Recomienda usar sombreros, protector solar y mantenerse hidratado. Beber mucha agua, jugo para refrescarse, aplicar protector solar y muchas toallas mojadas cuando estamos en casa sobre el cuerpo. Poner toallas mojadas en los rincones de la casa, también por los niños, para humedificar el aire. El Instituto Nacional de Meteorología, INMED, vinculado al Ministerio de Agricultura, pronostica que la ola de calor se prolongará por lo menos hasta el viernes.